Atención brigada, atención brigada, código sismo, mantén la recta. Atención brigada, iniciar evacuación por la avenida Francia. Atención brigada, atención brigada, iniciar evacuación por la avenida Francia. Últalo de gas forzado, luminoso eléctrico y agua en espera. La verdad es que fuimos gentilmente invitados a participar de esta actividad que no es ajena a Teletón. Esta no es la primera y por supuesto que vamos a seguir con este tipo de actividades para beneficiar a nuestros pacientes. Nosotros tenemos que estar preparados ante un eventual desastre de este tipo. Es importante que nuestros pacientes y nuestros funcionarios tengan todas las herramientas para actuar correctamente ante una situación de emergencia. Por lo tanto estamos muy satisfechos con esta actividad. La verdad es que dentro de los tiempos y todo lo que posteriormente vamos a medir, el balance inicial es positivo. La idea surge cuando ONG Inclusiva presentó al gobierno regional de Valparaíso la propuesta para realizar un programa en la región que tratase discapacidad y emergencia. Programa que fue priorizado por el gobernador Mundaca y que recibió el apoyo financiero para su ejecución. Es un programa de 24 meses que tiene varios productos y uno de ellos, y muy importante por lo demás, era este simulacro. De ahí surge la idea y este desarrollo tuvo que ver con un trabajo que se inició desde el año pasado en coordinación con múltiples entidades. A priori digo que esta es una experiencia muy exitosa y de gran impacto y que es un impacto regional y que va a ser un impacto también a nivel mundial. Como gobierno regional estamos muy contentos de los resultados que ha traído esta experiencia de simulacro ante una situación de tsunami, principalmente y por elementos que ya han sido valorados anteriormente. Primero la coordinación que hay entre las distintas instituciones locales, nacionales y regionales para el desarrollo de este simulacro. La participación del Instituto Teletón y de la Municipalidad de Algarrobo ha sido muy relevante para que los pacientes puedan tener la experiencia de evacuar ante una situación de emergencia y desastre. Poder generar ciudades más inclusivas y que puedan incorporar protocolos de emergencia para toda la diversidad de personas que habitan la comuna. Es muy relevante para garantizar buenos procesos de emergencia y de evacuación ante una situación, por supuesto, como un tsunami. ¡Gracias!